Tiro la copia a la plebada 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 Los puntos siempre están pendientes Los plebios marchan a su enfrente Alineando a los malos sin inconvenientes Aquí la paga el que la debe No se lastima al inocente Circulan hasta comas gente de la gente En la mirada traen la muerte La niña blanca lo hace fuerte Historia así para que cuente Con base de tinta permanente Al 5 mil anda el chabalo El rigo es bien apreciado Y don Manuel Fernández no se me ha olvidado Se adelantó Rafa Alvarado Mi compadre muy estimado Seguimos pa' delante y no nos arriendamos Al cholo siempre admirado Al chaparrito respetado Saludos pa' los de lealgo En Culiacán en un ser amor En Culiacán en un ser amor Un saludo